2. El Palacio de Buckingham está intentando finalizar los planes para 2.000 invitados, mientras que el duque de Sussex les causa un dolor de cabeza al negarse a revelar públicamente si asistirá o no al evento. 3. Se ha informado que el príncipe Harry ha desconcertado al príncipe William al extender la respuesta a su invitación a la coronación. Insiders dijeron que el príncipe de Gales estaba desconcertado por el movimiento de su hermano, ya que muchos dentro del Palacio de Buckingham esperaban que Harry asistiera a la gran fiesta el 6 de mayo. 4. También se informó que se espera que el duque y la duquesa de Sussex tomen una decisión sobre la coronación. Dentro de unos días, según los informes, la indecisión del príncipe Harry ha dejado perplejo a su hermano mayor William, quien ha permanecido en silencio sobre su relación desde que el duque de Sussex hizo una serie de acusaciones en su contra en el bombazo de Memorias Spare. 5. Una fuente real le dijo a The Daily Beast que el rechazo de la invitación ha puesto aún más tensión en su relación, y los funcionarios no están seguros de si Harry, Meghan y sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet, asistirán o no a la histórica coronación. Los informes muestran que las invitaciones para la ocasión se enviaron por correo electrónico a principios de este año, y los funcionarios de Sussex dicen que se han recibido. Pero desde entonces ha habido silencio por parte de la pareja. Una fuente le dijo al Daily Beast, William está desconcertado porque Harry no dice públicamente que vendrá a la coronación, especialmente porque todos piensan que estará allí. Las relaciones nunca han sido tan malas y parece que Harry se está esforzando para tratar de ser difícil, francamente. Cuando se le preguntó si realmente vendrán o no, la fuente dijo que se esperaba un anuncio pronto, y agregó, todos piensan que, Harry, lo hará. ¡Gracias!